Esta noche te quiero trasladar a una época de expediciones y descubrimientos, de reyes y de conquistas, de marinos y de exploradores. Vamos a echar la vista atrás para conocer la que los expertos consideran la gesta exploradora y marina más extraordinaria de la historia de la humanidad. Dicen que fue el primer hito histórico de la globalización. Han pasado cinco siglos y no por ello la hazaña deja de sorprender, más bien todo lo contrario. Corría el año 1519 cuando se echó a la mar la expedición de Magallanes y el Cano, la que completó la primera vuelta al mundo. Ni mapas detallados, ni avanzados sistemas de geolocalización, ni barcos provistos de las más modernas tecnologías, a comienzos del siglo XVI España y Portugal eran auténticas potencias en lo que a la conquista de territorio se refiere. Descubrir nuevas rutas de navegación a lo largo y ancho del mundo era una prioridad y enrolarse en aquellas expediciones toda una hazaña. Como la que capitaneó Fernando de Magallanes, una expedición que cambió la forma en la que se conocía el mundo hasta el momento. El marinero portugués ideó un viaje en el que buscar una nueva ruta de comercio con las indias. Una ruta hacia el oeste buscando un paso entre el océano Atlético y su conocimiento en las indias tras sus pasos por la armada portuguesa. Magallanes se presentó ante el rey de Portugal, Manuel I, para pedirle financiación para su travesía. Pero el monarca luso poco le interesaba explorar aquella ruta, así que la respuesta fue no. Igual que había ocurrido años antes, con la propuesta de Colón, la corona española sí se mostró receptiva. En 1518, un jovencísimo, Carlos I, aceptó financiar la expedición de Magallanes, al que concedería el título de gobernador de todas las tierras que descubriese. Aquel fue el inicio de un viaje histórico. Fernando de Magallanes se puso entonces manos a la obra para organizar la travesía. En total, 239 hombres se echarían a la mar para explorar una nueva ruta hacia las indias a bordo de cinco embarcaciones. El barco principal, el Trinidad, y las otras cuatro naves, la Victoria, la Santiago, la Concepción y la San Antonio. El 10 de agosto de 1519, la expedición partió desde Sevilla, desde el Muelle de las Mulas, en el río Guadalquivir. La travesía en mar abierto comenzaría ya en septiembre desde Sanlúcar de Barrameda. Tres años después, solo una de las cinco embarcaciones regresaría a tierras españolas, suficiente para confirmar que la primera vuelta al mundo había finalizado con éxito. Hay mucho que contar en torno a esta hazaña histórica, sin duda irrepetible hazaña de la navegación. Pero para comenzar la travesía, a esa hora de la madrugada, me acompaña el historiador investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CESI y miembro de la Real Academia de la Historia de España, don Manuel Lucena Giraldo. Señor Lucena Giraldo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, acláreme, y para que los oyentes también entiendan la hazaña, conozcamos en primer lugar a los personajes. ¿Quién era, quién fue Fernando de Magallanes? Bueno, Fernando de Magallanes era un experimentado navegante portugués que, y en esto recuerda un poco a la figura de Colón, sufrió lo que podríamos llamar un descarte en su empresa más deseada, más buscada y mejor fundamentada, que era llegar a las Molucas por la ruta del oeste. Porque aquí yo creo que el primer elemento crucial en torno a Magallanes es que él llega a la corona castellana, llega a España, porque en casa no le hacen caso. Lo de triunfar en casa ya se sabe que es siempre difícil. Y en todo caso, él representa la experiencia asombrosa, fundamental, de la navegación portuguesa a partir del Cabo de la Esperanza hacia el este, hacia las Molucas, hacia las actuales Filipinas. Correcto, porque, por aclarar, cuando hablamos de la ruta del oeste, hablamos desde España, desde Sanlúcar de Barrameda, hacia la zona de Argentina, digo, para entendernos, ¿no? Exactamente. Llegar a Filipinas desde España, siempre navegando hacia el oeste, yendo hacia lo que es el Estrecho de Magallanes y cruzando luego el Pacífico. O, esa podríamos llamarla la ruta del oeste, la ruta deseada, tanto por Colón como luego por Magallanes el Cano, en el sentido de que el Cano va a regresar. Y frente a esa, la ruta tradicional era la del este. Bajar África hasta Suráfrica, que hubo una esperanza, y cruzar todo el Océano Índico, hasta llegar a Filipinas, Molucas. Correcto. Aclarar también que cuando hablamos de Molucas, para que os situéis en el mapa, pensar cuando hablamos de Molucas en Filipinas, y estaréis ubicados geográficamente. Profesor, don Manuel, ¿quién era Juan Sebastián el Cano? ¿Quién fue Juan Sebastián el Cano? Juan Sebastián el Cano era un empresario de capital riesgo, un gran marino, y yo creo que sobre todo esta idea del Cano como un representante de una España marítima, volcada al Atlántico, en el norte y en el sur. No había distinción en esa capacidad marítima entre el norte y el sur de España en ese momento. Todo formaba parte de la corona de Castilla y la corona de Aragón, en la medida que también estaba presente a partir de los Reyes Católicos. Y yo creo que él resume muy bien esa tradición cantábrica-vasca, él era de Getaria, guipuzcuano, a la hora de lanzarse las grandes aventuras oceánicas. Pero quiero insistir en ese aspecto del INC que se le había jugado. O sea, el Cano acaba participando en lo que será luego la Vuelta al Mundo, porque había intentado ir a Italia, participar en la empresa El Gran Capitán. Se había apuntado a todo aquello en el cual uno podía tener mucho beneficio a cambio de mucho riesgo. Y desde luego era un extraordinario marino. ¿Qué interés tenía la corona española en el proyecto de Magallanes y con qué objetivo apostó por él? Quiero decir, ¿qué se pretendía conseguir con este viaje? Esa pregunta la voy a pasar a una pregunta actual. ¿Debería la corona española tener interés actualmente en involucrarse en la exploración de Marte? Absolutamente, sí. Pues ya está, ya me ha respondido. Exactamente igual, la corona española tiene una sostenida política, Subrayo, no es una casualidad, es una sostenida política para involucrarse en lo más importante que había, el mejor negocio, la empresa tecnológica más interesante, en la cual todo el mundo quería tener parte, que era el llegar a las Molucas. Las especias eran el chip del momento, eran el artefacto más deseado, lo que rendía más en el comercio a larga distancia, y la corona española desde finales del siglo XV, desde los Reyes Católicos hasta Felipe II, por lo menos tiene una sostenida política dedicada a participar del modo que sea, y ganar al que va ganando la carrera, que es Portugal. Correcto. Permítame una pregunta que puede parecer un poco básica. El intentar llegar hasta las Molucas, es decir, Filipinas, más o menos, yendo hacia el estrecho de Magallanes, hacia Argentina, en vez de hacerlo bordeando África, que era un tema solo de restar tiempo, de que el trayecto fuera más corto. No, había una cuestión de legalidad. O sea, en 1494, España y Portugal se dividen el mundo a medias como si hiciera una naranja por el Tratado de Tordesillas. La mitad para ti y la mitad para mí. Y en ese sentido, la ruta del este, de llegar a las Molucas y a Filipinas, navegando por África y por el Índico, había quedado garantizado como un territorio de jurisdicción de la corona portuguesa. A Castilla, a España, le correspondía la ruta del oeste. Y por eso, lógicamente, la corona española promueve e intenta llegar a ese sitio deseado, a ese lado oculto de la luna, a ese Marte de 1520, por la ruta del oeste, que es aquella en la que jurisdiccionalmente pueden sus barcos navegar. Confírmeme un dato. El rey de Portugal en aquel entonces era Manuel I. Él rechaza la financiación de este viaje. Nuestro rey, el rey de España, Carlos I, accedió a financiar la expedición. ¿Es cierto que la corona sufragó el 75% del viaje y el resto, es decir, el 25%, un grupo de comerciantes burgaleses? Bueno, vamos por partes. Yo creo que utilizar el término rechazar es cierto, pero hay que explicar por qué. Los portugueses estaban a punto de llegar a las Molucas, y de hecho van a llegar primero, ¿no? Y en ese sentido, el plantearlo como una cuestión de decisión, igual que con lo de Colón, que se toma sobre elementos un poco palaciegos, yo creo que es un error. Los portugueses dominaban la ruta, tenían los mapas, tenían el secreto de la navegación, y por lo tanto, si usted va a llegar mejor mañana que pasado a su destino, no tiene por qué complicarse la vida y aceptar, bueno, teorías más o menos plausibles, pero desde luego fuera de las posibilidades de las que los portugueses habían desarrollado durante los siguientes 80 años que llevaban navegando por esa ruta. Frente a eso, en el caso de Colón, como en el caso de Magallanes, la corona de Castilla, se encuentra la corona española, bueno, pues con una jugada de póker, yo creo que es lo mejor verlo así. Oiga, mire, que existe esta posibilidad, ¿usted se la quiere jugar? Bueno, pues desde luego sería sorprendente llegar, ¿no? ¿Quién iba a pensar que América estaba allí? Ni la propia América existía como tal, con un sentido de imagen de sí misma, como un continente. Y por eso la corona española, con una capacidad de manejo del riesgo increíble, se involucra. Y lo que le da es apoyo, tanto a Colón, insisto, porque esto es al final el proyecto colombino terminado, como a Magallanes. Y la corona, para animar al capital privado a involucrarse, y también, bueno, pues por darle ese matiz, que yo creo que es fundamental, de empresa de Estado, participa exactamente igual que ha ocurrido en la empresa colombina. Y esa es la verdad, esa es la historia. Ahí hay una sociedad anónima, intervienen capitalistas sevillanos, burgaleses y otros sitios, gente que tiene dinero para invertir, lo sabemos muy bien, ¿no? Señor Lucena, vamos a estar en el siglo, nos situamos en el siglo XVI, en 1519, partieron 239 hombres con Magallanes al frente. ¿Qué tipo de perfiles de personas formaron la tripulación de las cinco naves? Y además, confírmeme, ¿es cierto que expresamente se prohibió que ninguna mujer embarcara en aquella expedición? Marinos profesionales, gestores de barcos, gente de la mar. Y la gente de la mar, entonces, como ahora, se caracteriza porque sabe que si no realiza trabajo en equipo, allí no va a ganar. O sea, si un barco se hunde, se ahoga el último marinero y se hunde también el almirante. Y en ese sentido, son marinos profesionales de la carrera africana y de la frontera atlántica. Y vaya si lo hicieron bien, que consiguieron dar la vuelta al mundo. Respecto a la presencia de mujeres, la presencia de mujeres se consideraba en los marinos de esta etapa que traía mala suerte. Decía Vasco de Gama que algo así como en cada momento nos jugamos la vida, traduciéndolo un poco. Y por eso, él impedía, y era una norma habitual, la presencia de mujeres desde el origen a bordo. Eso no quería decir que en las etapas de escala o en lugares determinados ingresaran mujeres, estuvieran un tiempo en los barcos, luego las desembarcaran, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de una empresa de Estado de altísimo riesgo con marinos profesionales, efectivamente, las mujeres no fueron tenidas en cuenta. Entiendo. Estamos adentrándonos esta noche en la gesta exploradora marítima más importante de la historia, la expedición Magallanes-Elcano, de cuya partida se cumplen cinco siglos y que culminó con la primera vuelta al mundo. ¿Cómo se le parece relatar de manera subcinta algunos de los momentos más destacados de la travesía? Por ejemplo, los primeros cuatro meses de expedición, hasta tocar tierra en América, en la Bahía de Santa Lucía. Oiga, ¿cómo fueron? ¿Cómo se vivieron esos primeros cuatro meses? Pues difíciles, porque ellos lo que estaban era buscando el lugar donde podía abrirse el océano, la Mar del Sur, el Pacífico, que se conocía desde que Vasconúñez de Balboa lo había descubierto en 1513. En algún lugar, esa larga franja de tierra que impedía el paso hacia Asia, o que quizá era una isla en frente de Asia, entre comillas, tierras nuevas en cualquier caso, tenían que romperse. Y imagínense ustedes lo que es estar delante del río de la Plata, ¿no? Uno ve aquí y dice, bueno, al fin conseguimos llegar al paso hacia la Mar del Sur, hacia el Pacífico. Pues tampoco, ¿eh? Aquello es donde está el actual Buenos Aires y Montevideo. Y entonces lo que ellos, lo que hacen es, en el límite de la posibilidad, invernar en las zonas de la actual Patagonia. Año 1519 empieza la travesía. En el 1520, estando ya muy cerca de la Antártida, se produjo una sublevación. A finales del año 1520, la expedición, yo creo que se produjeron uno de los hitos más importantes, el paso por el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, el hoy conocido como Estrecho de Magallanes. ¿La tripulación era consciente en ese momento del hito que estaban protagonizando? No, en absoluto. O sea, ellos sabían, ellos iban camino de las Molucas, iban camino siempre del oeste. Tenían una misión que cumplir y un riesgo que asumían en sus capacidades, sus capitales, sus tecnologías y sus propios cuerpos. Se jugaban la vida para llegar allí. Pero no, digamos, lo que es la comprensión de lo que ocurre, se tarda muchísimo tiempo en poderse elaborar. Correcto, fíjate, seguimos. Pasan el estrecho de Magallanes, navegan tres meses ya por el Océano Pacífico, no divisaban tierra firme y eso provocó serias penurias en la tripulación. Pensar tres meses más lo que ya llevaban en las espaldas, hambruna, escorbuto, en fin, llegaron a pagar mucho dinero, luego hablaremos de ello, por comerse incluso una propia rata. Bueno, durante ese periodo de tiempo y superado, ya hablo del año 1521, la expedición continuó hasta llegar a Filipinas, siendo los primeros europeos en avistar aquellas islas. Magallanes seguía al mando, pero murió unas semanas después, en abril. ¿Qué es lo que ocurrió, profesor? Pues Magallanes cometió un error que es típico de los europeos hasta el día de hoy, que es meterse donde no los llaman. Se involucró en una serie de guerritas locales, de reyezuelos, esta por otro lado en la tradición también de la frontera mediterránea, y bueno, pues en una escaramuza entre comillas reyezuelos locales, por utilizar el término contemporáneo, es asesinado. Y te puedes imaginar el instante siguiente, ¿y ahora qué hacemos? Dicen los capitanes de los dos barcos que quedan. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hubieras hecho tú, qué hubieran hecho ustedes en ese lugar? A ver, descubrame usted, yo tengo poco alma marinera. Pues entonces, solo entonces, insisto, solo entonces, es cuando el proyecto de llegar a las Filipinas y a las Molucas, por el oeste, se convierte en la posible circunnavegación. Y lo que hace el cano y sus acompañantes, los dos capitanes, es tomar el barco, evidentemente, y decidir, bueno, pues, que uno va a regresar por un lado y otro va a regresar por el otro. Tú vuelves a casa por el este y yo vuelvo a casa por el oeste. Así de sencillo. Y esa es la historia por la cual una situación de terrible crisis, podríamos decirlo de esa manera, o en la cual ellos necesitan saber qué es lo que van a poder hacer, se convierte en la posible vuelta al mundo que finalmente sabemos que se va a realizar. Correcto. Año 1521, corre el mes de noviembre, más de dos años después de partir desde España, la expedición llegó a las Molucas. Objetivo cumplido, o parte del objetivo cumplido. Oiga, todo esto lo sabemos gracias a un señor Antonio Pigafetta. ¿Quién fue este señor? Bueno, pues un piloto, perdón, un aventurero meritorio, el piloto hubiera querido ser, un chico joven italiano que le cae en gracia a Magallanes y que sencillamente él decide que lo acompañe, pues yo creo que porque le hace gracia, ¿no? Y le ayuda y se da cuenta que le puede hacer comillas con todos los respetos de chico de los recados. Lo que ocurre es que Pigafetta escribe un diario que salva milagrosamente la circunnavigación y se va a convertir en el cronista oficial de la expedición. Lo que hace Pigafetta en el diario es defender a Magallanes muchísimo, que es a fin de cuentas su patrón, y poner al cano de villano, de siniestro. O sea, él hace una versión muy parcial contra el cano y eso tiene unas graves consecuencias, porque leemos los eventos ocurridos a través de la visión de parte que es la Pigafetta. Correcto. Esto se refuerza además en el siglo XX porque nuestro admirado Stefan Zweig escribe una biografía a Magallanes en 1938 y seguimos leyendo la versión negativa para España, negativa para el cano, negativa para la propia empresa, que los ojos de Pigafetta han colocado en ese momento por sus intereses particulares. Cuando hablamos de Pigafetta, también podríamos hablar de Antonio Lombardo o de Antonio de Plegafetis. Estamos hablando en todo caso de la misma persona. El 6 de septiembre de 1522, tres años después de la partida, solo una nave regresó a España, la Nao Victoria. Esta nave había culminado la primera vuelta al mundo. En unos minutos hablaremos del viaje de regreso, pero antes déjame que te cuente, por ejemplo, que navegar en el siglo XVI era una actividad solo apta para valientes. Las técnicas de navegación se basaban en una mezcla de las matemáticas árabes, conocimientos orientales y conceptos astronómicos de la antigüedad. Por eso, abandonar las rutas conocidas y adentrarse lejos de la costa para recorrer grandes distancias en lo que se conocía como navegación de altura era una labor que entrañaba grandes riesgos. De esa manera, gracias a la tarea de aguerridos navegantes, principalmente españoles y portugueses, que pusieron su vida en peligro, se desarrolló la náutica que fue avanzando hasta nuestros días. Pero, ¿cómo era la navegación en el siglo XVI? ¿Cuáles eran los barcos más usados en las grandes travesías? ¿Qué clase de instrumentos eran imprescindibles llevar a bordo? Bueno, para responder a otras preguntas sobre las técnicas de navegación en el siglo XVI, me acompaña también esta noche el capitán de navío de la Armada Española, especialista en comunicaciones navales, es el escritor, autor de títulos, como Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación. Querido Luis Moya, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aofo, muy buenas noches, oyentes. Bueno, a lo largo del siglo XVI, que es la materia que nos trae la navegación, ganó mucha importancia por la intensa búsqueda que hubo de nuevas rutas marítimas comerciales. ¿Estarás de acuerdo conmigo que eso provocó que se utilizaran muchos tipos de barcos, desde el galeón, la fragata, la carabela, la corbeta? A nivel técnico y sin ser exhaustivo, ¿había diferencias entre estos navíos, entre estas embarcaciones? Bueno, sí, había diferencias. De hecho, en esa época los buques se construían y aparejaban según los mares que tuvieran previsto navegar y, por tanto, los vientos que se suponía que iban a encontrar de este modo, en el Mediterráneo, el buque por antonomasia era la galera, porque allí el viento sopla de manera imprevista y caprichosa. Entonces, la galera y sus parientes, la galeota o la galeaza, que fían la propulsión más al remo que a la vela, era el buque principal. En el Atlántico nuestro buque principal era la NAO, porque en el Atlántico el viento es constante, es el alisio, siempre es el mismo. Por lo tanto, la NAO, que era una nave comercial para carga, fue nuestro barco por antonomasia para ir y venir de América. Debo entender, por tanto, que las embarcaciones que formaron parte de la expedición Magallanes y el Cano eran básicamente esnao. Sí, cuatro de ellas eran naos, excepto la pequeña Santiago, que era un híbrido a caballo entre la carabel y la nao. ¿Eran muchos los peligros que acechaban al navegante que partía en su embarcación en el siglo XVI? Muchos. Mira, para empezar, los propios de la mar, que es tanto el temporal como la ausencia de viento, la calma, era horrible. Luego teníamos a los portugueses, que eran nuestros enemigos naturales. Luego estaban los indios, los indios belicosos, que de hecho acabaron con la vida de Magallanes. Y finalmente las enfermedades, entre ellas el escorbuto, también el beriberi, la fiebre amarilla, que el marinero conocía como el vómito negro, enfermedades pulmonares, como la tuberculosis o las propias del medio húmedo en que se desolvían los marineros, como el asma, la artritis o la artrosis. Todo ello sin contar las propias de las caídas relacionadas con las roturas de hueso. Qué fuerte. Siglo XVI, digo para que nos situemos. Pregunto, Luis, ¿de qué manera se podía medir la posición de un barco en mitad del océano y elegir a su vez la dirección a seguir? ¿Cuáles eran las técnicas? Mira, la posición de un barco, entonces, si hoy es latitud y longitud. La latitud es la distancia al ecuador, si es por el norte es norte y si es por el sur es sur, y la longitud es la distancia a un meridiano de referencia que hoy es Green Beach y entonces en esa época era Cádiz. Entonces, para calcular la latitud era bastante simple entonces, consistía todo en lo que ellos llamaban bajar el sol, que era con un instrumento no tengo calcular la altura del sol sobre el horizonte. Con eso y unas pequeñas correcciones se obtenía la latitud. De noche se usaba la estrella polar porque la estrella polar tiene la virtud de que como está en el norte, una vez que calculas su altura es la latitud del navegante. La longitud no se podía calcular, de hecho, no se pudo calcular hasta casi tres siglos después y entonces se calculaba lo que más preguntaba se calculaba por estima. Es decir, estabas en una posición navegabas por ejemplo al norte siete leguas con la brújula con el rumbo tú sabías que habías ido al norte y entonces cogías en la carta y ponías siete leguas al norte. Para calcular la velocidad a ver cuántas horas habían navegado al norte se utilizaba la corredera que era una barquilla era un cabo con una barquilla al final en extremos un cabo es una cuerda ¿no? Un cabo es una cuerda en la época se le decía maroma una maroma se tiraba esa maroma estaba dividida en nudos entonces mientras un marinero contaba el tiempo con una ampolleta de arena otro iba largando 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 y cuando se cumplía el tiempo que tuviera que cumplirse tres minutos generalmente se decía para y entonces se contaban los nudos por eso hoy todavía la velocidad de los barcos se mide en nudos que son millas por hora Oye Luis al principio los viajes eran aquello que se denomina de cabotaje es decir de cabo a cabo o de puerto a puerto muchas veces siguiendo la costa como referencia pero claro llegó un momento en el que fue necesario separarse de la costa y navegar así durante largos periodos y naturalmente grandes distancias como eran como eran las cartas de navegación en esa época bueno las cartas de navegación eran muy primitivas aunque de hecho el viaje de Magallanes precisamente tuvo la virtud de ofrecer una nueva cartografía hacia 1525 tres años después de terminado el viaje empezaron a aparecer cartas universales y fíjate que cosa más curiosa los portugueses que guardaban celosamente sus cartas y un oficial respondía a las cartas con la vida sin embargo Carlos V estaba tan orgulloso de su viaje y de haber descubierto el mundo que regalaba a los grandes príncipes de todos los países y al Papa las cartas que eran ya bastante exactas que en realidad por ejemplo la de Diego Rivero de 1525 muestra al mundo tal como lo vio Yuri Gagarin en 1961 o los astronautas del programa Apolo los años siguientes que bueno que bueno fíjate visto naturalmente desde el espacio oye Luis hoy estamos dedicando este tiempo a lo que se denomina la circunnavegación es decir la primera vuelta al mundo Juan Sebastián el Cano Magallanes Magallanes el Cano en qué sentido evolucionaron las técnicas de navegación tras la primera vuelta al mundo aquello sirvió mira tras la primera vuelta al mundo lo que dio un vuelco fue la cartografía como ya hemos explicado pero la técnica de navegación siguieron siendo las mismas durante podemos decir 250 años hasta que la llegada del cronómetro revolucionó la navegación porque ya supimos calcular la longitud pero hasta entonces siguió siendo igual de artesanal durante los dos siglos recuerda recuerda que si te gusta la navegación un libro muy recomendable no solo por interesante sino por entretenido eso no estaba en mi libro de historia de la navegación que firma Luis Moya capitán de navío de la armada española Luis gracias por atenderme te mando un abrazo fuerte muchas gracias a vosotros igualmente ahora si te voy a contar sobre la NAO Victoria la única nave que regresó no era el barco principal de la expedición de Magallanes y Elcano pero si es el barco que ha pasado a la historia por ser el primero en completar la vuelta al mundo Mónica García y Carmen Cerván nos dan más detalles ejecutado en Roble y Pino este barco de 28 metros eslora es uno de los más importantes de la historia de España y también del mundo al haber protagonizado la primera circunnavegación cuenta la tradición que la NAO fue construida en los desaparecidos astilleros vascos de Zarauz y que su nombre Victoria tiene que ver con la iglesia del barrio sevillano de Triana en la que Magallanes juró servir a Carlos I dicen los documentos de la época que su construcción costó 300.000 maravedíes una embarcación provista para la batalla de 6 falconetes y 4 cañones de hierro tenía una capacidad de carga superior a las 100 toneladas y cuando en agosto de 1519 partió desde Sevilla su tripulación la formaban 45 hombres en plena travesía a bordo de la NAO victoria se gestó un motín contra Magallanes y a bordo de la victoria el capitán ordenó matar a uno de los sublevados desde la victoria sus tripulantes vieron como el resto de embarcaciones de la expedición se quedaban en el camino y al mando de la victoria quedaría el otro protagonista de esta hazaña Juan Sebastián del Cano Con el Cano al frente la victoria emprendió un peligroso viaje de regreso a España peligroso por la constante amenaza que suponía toparse con barcos portugueses y por las condiciones meteorológicas que tuvieron que soportar tras más de tres años de travesía y casi desvencijada la NAO llegaba a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 de allí fue remolcada hasta Sevilla llevando a bordo a los 18 supervivientes de la gesta en este recorrido que estamos haciendo en torno a la primera circunnavegación vamos a hacer parada ahora en Italia allí se encuentra la réplica del barco que la fundación NAO Victoria construyó con motivo de la Expo 92 para conocer algunas cosas más sobre esta histórica embarcación me acompaña el responsable de la réplica de la NAO Victoria querido Pedro Jiménez muy buenas noches hola buenas noches buenas noches y bienvenido quiero que nos ayudes esta noche a viajar en el tiempo varios siglos y adentrarnos en ese barco histórico imagínate que estamos en el muelle de las mulas en el río Guadalquivir hace 500 años y quedaremos ante nosotros a la NAO Victoria ¿qué verían nuestros ojos? pues bueno veníamos en principio de una ciudad totalmente bollante totalmente plenarosa ahí en Sevilla donde se gestaban prácticamente todas las salidas ¿no? con el contrato la casa de la contratación donde se organizaban todos los pertrechos de todos los barcos con las diferencias de por ejemplo los alfareros los que traían las mulas los que cargaban los pertrechos los toneleros los contadores contando todo en arroba en las unidades métricas de la de la época pues cargando todas las todas las naves con unas con unas trayectorias que eran un poco tenían un poco de incertidumbre no sabían cuándo salían pero no sabían cuándo se regresaba de hecho esta expedición tan notable en el cambio de la historia como bien habéis comentado en principio estaba diseñada para hacer una una travesía de seis meses y terminó durando tres años pues imagínate allí era un festival de gentes yendo y viniendo mercaderes comprando cargando los barcos para esta aventura inolvidable Pedro supongo que subir todos los suministros todo lo que había que subir al barco en ese momento no había grúas claro no no había grúas había bueno una grúa más primitiva que eran los cabrestantes que también se utilizan y lo seguimos utilizando para elevar ancla para acercar los barcos al muelle con los cabos es un aparato como una especie que va rotando que bueno se ve en todos los barcos históricos que salen se ponen como unos remos unos palos de madera donde un hombre puede multiplicar su fuerza hasta por 10 una persona de 80 kilos podría elevar hasta 800 kilos con un cabre distante que es un juego también de poleas y sobre todo mucha fuerza bruta mucha gente como he dicho antes 45 o 40 personas en uno de estos barcos de 25 o 26 metros muchísima gente para trabajar porque todo era a base de fuerza cuéntame no digo la cubierta el interior ¿cómo estaba distribuida interiormente la nueva victoria? interiormente la nueva victoria era un poco bastante diferente a lo que es ahora nosotros ahora es donde vivimos en la bodega pero lo que son los tripulantes del barco hoy en día pero antiguamente estaba prohibida la entrada para dar a los tripulantes excepto el bodeguero que solía ser una persona bajita para moverse con facilidad entre los pertrechos y los barriles y todo esto podía bajar el contramaestre también y los oficiales el capitán y poco más luego iban en la parte de popa iban las cuadras donde llevaban los animales vivos que suministraban alimentos frescos a la tripulación la parte de popa es la parte de atrás ¿no? exactamente la parte que está más ligada por debajo del timón y de la pala del timón ahí hay una bodega que es donde iban los animales es la parte que menos se mueve del barco digamos en navegación y ahí iban pues vacas cerdos gallinas y luego en la parte más delantera de la parte de abajo es donde iba todo el pertrecho de líquidos barriles de manzanilla que llevaban bastante llevaban mucha agua vinagre vino y bueno y luego todos los los fardos ¿no? con lentejas con harina con todo lo que los suministros las quinajas con los salazones todo esto es lo que es lo que se iba llevando en la bodega a resto de tripulantes no les dejaban bajar a la bodega porque si se daban cuenta que quedaba poca agua que alguna barriga se estaba pudriendo o algo pues podía haber muchos tirones ¿no? y podía haber empezar a hacerse corrillos y eso es lo que los capitanes o los contramaestres empezaban e intentaban evitar en aquella época por tanto entiendo por lo que me dices que la parte interior del barco se utilizaba más como una especie de almacén y que matar a los guarros para poder comérselos cocinar dormir ¿todos se hacían cubierta? todos se hacían cubierta todos se hacían cubierta hay que trasladarse en la época la gente estaba muy acostumbrada a la vida en los barcos había gente que prefería estar siempre navegando embarcado que estar en tierra la vida en tierra era ya demasiado dura entonces había gente que solo sabía hacer eso navegar 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 había un dicho que era navegar navegar es real vivir no es real vivir en tierras no es real navegar es preciso y vivir es impreciso era un dicho del siglo XV y XVI muy común entre los marineros y la vida la gente que se dedicaba dedicaba su vida a los mares entonces estamos muy acostumbrados a vivir aquí ya te digo todo en cubierta estuviera no llovando lloviendo con el sol el barco era muy oscuro porque iba embereado entera y con alquitrán para protegerlo del salitre entonces coge mucho calor y aquí te digo que en cubierta cuando no hace viento y está el sol apretándose pasa realmente mucho calor y aquí tenían que vivir todos se ponían en una zona de sombra amontonado y ahí iban pasando los días la semana y los años que fuerte como cuántas personas podían viajar a bordo de la no victoria aquí en la no victoria según los datos que tenemos de la contratación en principio iban 46 personas luego en cada puerto iban cambiándose de barco en barco en estas rutas de armadas iban en expediciones de 4 o 5 barcos esta concretamente esta expedición eran 5 barcos inicialmente y tenemos registros que se van intercambiando algunos barcos pero una medida de 45 personas iban en estos barcos para el tema de las velas de maniobra y todo eso necesitas 2 en cada palo 3 pues normalmente el barco siempre necesita unas 20 personas para estar operativo entonces con eso teniendo en cuenta las guardias que van haciendo cada equipo de trabajo unas 40 personas iban perfectamente en este tipo de embarcaciones estás oyendo a través de la radio a Pedro Jiménez es el responsable de la réplica de la no victoria que fue la única nave que regresó de esta circunnavegación de esta vuelta al mundo cuéntame en qué condiciones viajaba la tripulación es decir cómo era un día a bordo un día a bordo imagínate era muy duro aquí bueno ahora lo vemos así algo parecido ahora se juntaban por comunidades estaban los andaluces por un lado los portugueses por otro así un poco y jugaban hacían juegos también con naipes con temas de tambores hacían su música era cuando la cosa estaba bien no escaseaban los alimentos eran la verdad momentos para ellos felices y ten en cuenta que ahí se les prometía que iban a tener gloria y estaban deseando llegar a las tierras desconocidas para tener gloria y ser inmensamente ricos entonces casi siempre iban comentando qué es lo que iban a hacer con la riqueza ganada al final de la trayectoria ese era su objetivo fíjate que este tipo de personajes supongo que además la convivencia debía ser un hándicap enorme ¿no? hombre imagínate era el gran hermano del siglo XVI claro aquí viviendo tanta gente junta pues siempre puede haber tirantes pero bueno en un barco ya se sabe que el tema de si hay algún problema o hay alguna tirante con algún compañero o algo pues lo mejor es solucionarlo en el momento hablarlo sin rodeo porque aquí una bola de nieve se hace muy grande enseguida es un espacio muy pequeño en tierra cuando tienes algún problema con algún compañero pues te vas a tu casa él se va a la suya y mañana será otro día aquí no aquí lo está viendo a 24 horas del día entonces lo mejor es hablarlo y solucionarlo Pedro una cosa que me llama mucho la atención sobre el tema de alimentos ¿qué cantidad de alimentos llevaban? ¿cómo conservaban la comida? y además teniendo en cuenta que estamos hablando de un barco de madera supongo que para cocinar tenían que hacer fuego ¿también hacían fuego en cubierta? sí, sí se hacía fuego en cubierta rodeado de unos baldes de agua porque imagínate con el viento con la brea que es una especie de la quitran vegetal que se utiliza para proteger el casco del barco aquí traban madera todo producto inflamable se producían muchos incendios siempre en los barcos y tenían que tener especialmente cuidado pero también sobre todo lo que cocinaban lo que comían eran productos salados pues bacalaos anchoas todo este tipo mucha aceituna mucha harina de lenteja muchas cosas bizcochos el bizcocho mojado en agua de sal era muy común y luego pues el agua que se podría con bastante facilidad le echaban una porción aproximadamente lo que sería hoy a la traducción del sistema métrico actual un litro y medio más o menos de agua por cada barril le echaban de vinagre para se llamaba agua usada para matar las pequeñas bacterias y microorganismos que se que se hacía en el agua podrida entonces hombre ahora visto en las comodidades y ahora tenemos una botella de agua le damos un botón a un tapón y tenemos agua potable antiguamente pues pasaban muchas muchas enfermedades a bordo cuando pasaban enfermedades que tampoco estaban registradas las enfermedades pues creían que estaban muchas veces poseídos y entonces a veces ni se acercaban a los que estaban enfermos ni los atacaban porque creían que también los iba a poseer el demonio y bueno era todo muy cuando alguien tenía una enfermedad que se le salían los ojos se le hinchaban y tal pues decían este está poseído que ha pecado y tal y a veces ni lo tocaban entonces eran eran condiciones bastante duras vistas hoy en día y conservar los alimentos básicamente con sal ¿no? sí con sal con vinagre también sí pero sobre todo se hacía mucha salmuera que esto ya lo heredamos de los romanos y demás y bueno llevaban unas tinajas que nosotros aquí tenemos una representación del perfecho que llevaban con salazones mucho bizcocho membrillo el membrillo fue uno de los elementos que le salvó a gran parte de la tripulación del temido escorbuto llevaban también queso bastantes quesos y luego también ya te digo muchos alimentos no llegaron a la primera parada en América entonces afortunadamente pudieron hacer recopilamiento de alimentos y de pertrecho frutas exóticas cosas nuevas plantas ¿y nunca se les ocurrió pescar? sí, sí también pescaban también pescaban lo que pasa que no estaban acostumbrados al arte de pesca oceánica antiguamente se tenía una arte de pesca del Mediterráneo sobre todo o de la costa atlántica pero no estaban muy acostumbrados a pescar en alta mar ¿sabes? entiendo porque tampoco había elementos como paraízar grandes redes y todo esto ya vino un poco después pero sí que pescaban estaban los famosos peces voladores que creían relataban que se los mandaba a Dios que son unos peces que tienen como una especie de aletas que les permite volar durante unos segundos que en medio del Atlántico se ven bastante claro es que para ellos todo era completamente nuevo todo era visto por primera vez ¿verdad? claro ten en cuenta que en esta expedición aparecen relatados los primeros seres mitológicos que luego muchos escritores ponen en sus libros en su historia los famosos pulpos gigantes o los kraken las famosas sirenas porque creían que las primeras focas que ven imagínate con tanto sol y con tanto mareo de tantos meses y meses en el mar solo viendo tierra pues cuando veían una foca de estas pues creían que era una mujer así un poco gordita y pensaban que entonces las primeras sirenas descritas eran los primeros elefantes marinos y focas que se avistaron madre mía las sirenas con grandes bigotes oye es cierto esto de que las ratas del barco acabaron siendo alimento para la tripulación esto lo he leído pero claro todavía soy capaz de pensar y esas ratas supongo que se meterían desde el primer día de la navegación ¿no? sí sí esas ratas claro esas ratas fueron criando las ratas al final eran de los más codiciados llegaron a pagar varios ducados en una moneda bastante alta por una rata porque la rata además cuando alguien estaba con las defensas bastante bajas y podían disfrutar de este manjar que era la rata se curaba porque aportaba bastante vitamina C y el escorbuto sobre todo una carencia de vitamina C en el cuerpo y entonces creían que descubrieron que ya las ratas al principio las mataban pues luego era como un manjar y se peleaban con ellos no solo eso también hacían se comieron las pieles que utilizamos para proteger el roce de los cabos con las maderas unas pieles de vacas que son extremadamente duras pues las remojaban en agua de sal durante varios días y luego se las terminaron comiendo hacían bizcochos con gusanos y se ríen de la madera hacían una especie de galletas o sea pasaron auténticas calamidades sobre todo el último tramo que ya llevaban el tesoro iban buscando que eran las especies sobre todo iban 300 sacos de clavo que eso era una auténtica fortuna entonces pero claro el clavo no se podía comer no te puedes alimentar de clavo que es una especie como sabes bastante fuerte entonces iban comiéndose y no podían parar por la costa que era ruta de los portugueses ahí se convierte la nueva historia como una especie de barco pirata encabezada por Juan Sebastián el Tano y ahí es donde como no podían parar porque esa costa pertenecía a Portugal a toda la costa de África pues ahí pasaron auténticas calamidades y terminaron comiéndose trozos de cabos pieles las ratas pues todo hasta el serrín te decía que me acompaña Pedro Jiménez que es responsable de la réplica de la Nao Victoria por tanto la original no existe ¿se sabe que fue de la Nao Victoria original? pues la Nao Victoria original bueno prácticamente pocos trozos de madera más flotantes pocos barcos de aquella época no existen porque no se han conservado la madera a esa hora y este barco ya tiene casi 40 años y aún así hay que hacerle mantenimiento diario porque la madera se pudre y más en contacto con el mar la Nao Victoria desapareció ya se cogió como una ruta para hacer estas expediciones de 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 las Molucas y y se dio por desaparecida casi 35 años después de 1522 o sea que terminó durando un disparate la Nao Victoria porque es un barco realmente construido de una manera magistral hoy podemos comprobar porque esta es una réplica exacta está hecha con los mismos materiales con las mismas técnicas de asamblaje que en la época y navega exactamente igual entonces un barco realmente extremadamente duro y extremadamente fiable estuvo haciendo varias campañas de transporte de mercancía como barco pero luego ya fue sustituida por la por la otra ya de 130 toneladas son Naos también pero con mucho más fuerte más capacidad de transporte y esta fue destruida o se supone porque no está garantizado no hay datos de la época pero antiguamente muchos barcos se cogían piezas y se formaban otros barcos y en los barcos estaban muy vivos iban dos personas responsables de carpintería y cuando el contramaestre o alguien decía mira esta habitación por ejemplo este mamparo vamos a hacerlo más grande que aquí vamos a meter esto automáticamente hasta en navegación y todo se ponían a cortar madera y a modificar el barco los barcos estaban continuamente en movimiento y cada vez que había una varada en una playa o algo se ponían a restaurarlo y a calafatearlo y a ponerlo porque había que estar continuamente haciendo actos de mantenimiento y de conservación del barco igual que ahora también que cuando se nos rompe algún madero que nos apoyamos mal o que cruje por lo que sea pues nos ponemos el equipo de carpintería manual ahora a cortar la madera y a ponerla y a repararla en el momento bueno Pedro Jiménez me atiende desde esta réplica de la NAO Victoria que también ha dado la vuelta al mundo se hizo con motivo de la Expo 92 se encuentra recorriendo en este momento Europa hace unos días se ha trasladado desde el sur de Francia a Italia el lugar desde donde nos atiende querido Pedro te mando un abrazo muy fuerte y gracias por ayudarnos a tener estos recuerdos tan evocadores de esta gran gesta y como la vivieron estos sin duda superhéroes gracias y un abrazo fuerte muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa necesitamos más comunicación de este tipo es un placer atenderos y nada un abrazo a todos y a todos los oyentes sigue conmigo el historiador investigador del CSIC señor Lucena buenas noches sigue usted por ahí ¿verdad? aquí estoy buenas noches con insomnio y encantado de estar con vosotros muchísimas gracias oiga ¿cómo fue el viaje de regreso a España de la expedición ya con Juan Sebastián Elcano al frente y sabiendo que lo hizo por el océano índico pues el gran asunto es regresar a casa para contarlo entre comillas si uno no vuelve a casa el viaje no tiene éxito no hay descubrimiento y por otro lado evitar a toda costa que los portugueses en cuya jurisdicción se encuentran se encuentra que ellos en verdad están allí entonces empieza tienen que elegir una latitud más baja y por lo tanto más peligrosa en el índico consiguen pasar buena esperanza llegan en un estado agónico a las islas de Cabo Verde deciden intentar allí abastecerse conseguir agua en fin ahí una pequeña grupo de marineros es capturado por los portugueses o sea en esta parte la historia portuguesa es muy hostil desde el comienzo por motivos obvios a la a la que va a ser luego la circunnavegación pero bueno hay que decir que consiguen llegar estos 19 supervivientes de los más de 200 que han partido sanos y salvos y con las especias en las bodegas a Sanlúcar de Barrameda y eso es lo que estamos recordando en este momento y por cierto llegan en el año 1522 esta llegada de la nao victoria a Sanlúcar de Barrameda era esperada bueno ellos estaban se sabía ya de la evidentemente y en ese momento la la visión de la gente de mar era bueno pues a ver si tienen mucha suerte y consiguen regresar lo que pasa es que claro supone un acontecimiento de tal magnitud que muy rápidamente se dan cuenta de lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido es que se ha completado la primera circunnavegación porque ellos han partido hacia el oeste y han regresado por el este luego han dado la vuelta al mundo ni más ni más ni menos efectivamente bueno digo que llegó la nao victoria Sanlúcar de Barrameda porque la Trinidad la de Magallanes fue abordada por los portugueses en las Islas Molucas la San Antonio otra otra de las naves su tripulación se sublevó en el Estrecho de Magallanes y en noviembre de 1520 y en mayo del 21 volvió a Sevilla la Concepción quedó abandonada y quemada por Filipinas porque no tenía tripulación suficiente para navegar y la Santiago la última náufragó en mayo de 1520 en la Patagonia Argentina oiga después de todos los avatares que hemos relatado esta noche solo 18 hombres de los 239 que iniciaron la travesía regresaron a Sanlúcar entre ellos el Cano ¿cómo llegaron? ¿fueron recibidos como héroes? bueno tenemos un cuadro del Museo Naval que intenta recordar o evocar esa imagen los testimonios nos indican que en efecto en Sanlúcar se dieron cuenta enseguida quién es esa gente aparte podemos imaginar la situación en la que ellos llegan de absoluta bueno no voy a podemos imaginarlo evidentemente se dan cuenta muy rápidamente que se trata de los que quedan de los más de 200 hombres que han partido y inmediatamente se produce se notifica al ya emperador Carlos I que se ha producido y bueno pues acuden a tener una serie de vamos a decirlo a socializar el evento que se dice ahora mal dicho a darles a conocer el cano es recibido por el emperador según indican algunas crónicas y muy rápidamente el cano se involucra en algo que yo creo que hay que recalcar muchas veces él quiere volver a rescatar a los hombres que han quedado atrás y se pone en marcha otra expedición la de García Jofré de Loaiza en la cual él además va a encontrar la muerte pero la obsesión del cano es volver a buscar a sus compañeros que han quedado en el camino déjame que te cuente una curiosidad la nave llegó a Sanlúcar la NAO estaba tan desvencijada que la remolcaron hasta Sevilla una vez allí los navegantes no desembarcaron lo hicieron al día siguiente descalzos portando cirios y en procesión hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla a la que se habían encomendado antes de la historia de España Manuel Lucena Giraldo señor gracias por atenderme a estas horas le mando un abrazo afectuoso muchísimas gracias ha sido un honor un placer y bueno todo lo que podamos evocar recordar a la figura del cano y a quienes los acompañaron y a que España está en el centro de la globalización desde su comienzo de la última globalización yo creo que ese es un mensaje que nos debe llenar de orgullo a todos sobre todo muchas gracias a ustedes gracias 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 gracias